Mi corazón, pero mi amor no hay problema, no No me puedo regalar, pero sin papá la niña Solo me da si tú me partiste el corazón, ay mi corazón Pero mi amor no hay problema, no, no No me puedo regalar, que, que aquí Un pedacito a la bandera, solo un pedacito Ya no vayamos con el sur con tu mamí Y de tu municipio siempre fui un bebé Nunca me amigaron pa' mirar con mi mamá Te voy a estar rodando por la banda de la Ahora me lo pongo y cambié mi sistema André con metal nuevas, repartí del corazón Sin puta pena, ahora te digo un fly Mucho brincha tu patillas no hay Uh oh, uh oh, uh oh, uh oh No me lo desiencia dió Yo quiero repartir mi corazón Uh oh, uh oh, uh oh, uh oh Solo te digo good bye Mucho brincha tu patillas no hay ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal!